The Apocalypse El Pelotero Se Unió a un exclusivo grupo de jugadores que suben a las grandes ligas sin haber jugado un nivel más alto que el de clase A, siendo el joven dominicano Anderson Tejeda uno de los más recientes de este grupo. El recién llegado al gran show de 21 años, es primo de la estrella de los medios rojas de Boston, Rafael Devers, por parte de padre, pelotero, que ha demostrado su calibre desde que debutó el 25 de julio de 2017. José fue adquirido por los Marlins en el trato que llevó a Giancarlo Stanton a los Yankees de Nueva York y aún no había jugado por encima de clase A. Devers mostró cierto potencial a largo plazo, lo que lo colocó en el puesto número 8 entre los mejores prospectos de su equipo. El dominicano, nativo de Sabana Way, firmó como prospecto internacional el 2 de julio de 2016 con los mulos del Brombo. Y ha experimentado un desarrollo en sitios de entrenamiento alternativo durante el cierre de las ligas menores. Recortó con 3.22 de promedio de bateo, 3.91 de porcentaje de envasarse y 3.90 de sloughing en 47 juegos entre la liga de novatos de los Marlins. Es difícil proyectar cómo se desarrollará el velocista dada su falta de experiencia, pero su ventaja a largo plazo lo convierte en un jugador emocionante a tener en cuenta que según vaya tomando confianza, puede darle profundidad al cuadro interior del equipo. José se convirtió en el debutante número 818 de República Dominicana, detrás del lanzador Gregory Santos, quien tuvo un buen debut en el que lanzó una entrada de dos ponches sin permitir hit ni carrera. Pero en su próxima salida fue apaleado con un hit y un honrón para permitir tres carreras limpias y no terminar la entrada, dejando su efectividad en 27 puntos. Devers, en su debut, en el que defendió la segunda base, tomó tres turnos en el que se ponchó en las tres ocasiones. Así que será hasta su próximo partido, en el que tendrá la oportunidad para pegar su primer hit en las grandes ligas. ¿Qué te parece? ¿Nos gustaría saber tu opinión? Así que déjala en la caja de los comentarios. No olvides suscribirte, compartir y darle like. Yo soy Marfri Moreta y esto fue Infantry Sport. ¡Hasta la próxima!